Ahora hoy se conmemora el 25 aniversario de la Unidad Canina de la Policía Bancaria e Industrial. Es una brigada que atiende desastres naturales y vea cómo lo logra. La Unidad Canina conocida como K9 de la Policía Bancaria e Industrial está de manteles largos, ya que celebra su 25 aniversario. Este grupo está conformado por 15 binomios, los cuales están en constante capacitación. Sus manejadores adiestran mediante fuegos, con respeto y amor. Generan un vínculo incomparable. Su creación fue pensada con el objetivo de reforzar la protección y atención a la ciudadanía. Prevenir delitos y auxiliar a la población en casos de desastres. Hoy contamos con el grupo especial canino K9. Esta unidad canina despidió a cuatro de sus integrantes, pues ha llegado el momento de su jubilación. Sin embargo, llegarán cuatro nuevos integrantes. Se especializan en detección de narcóticos. En este instante, Molly acaba de sentarse, dando un indicio a su manejador. Que la persona posiblemente lleva consigo una sustancia ilícita entre sus pertenencias. Tienen adiestramiento en la localización de artefactos explosivos. En este momento, Héctor acaba de realizar el marcaje proporcionado al manejador una ubicación clara y segura. De donde se encuentra el artefacto, por lo que se le retira del lugar para ponerlo a salvo. Están capacitados para detener a delincuentes. Y sí, sin duda, no se les escapa una sola. Pues aquí, Laila, me está haciendo una revisión. Hola, buenas tardes. Sí, claro, sí. A ver, sí. Jaime, pues vamos a mantenernos aquí con ellos. No sé qué está pasando con Laila, pero... Pues aquí... ¿Eso no es mío, oficial, eh? No, eso no es mío, le prometo que eso no es mío. Jaime... ¿Vas a tener que acompañarme, caballero, por favor? Este... ¿Lo acompaño? ¿Puedo bajar mi mano? No, bueno... Jaime, pues hoy es el 25 aniversario de esta unidad K9. Nosotros vamos a tener que dejar el enlace. Laila es encargada del tema de Nervantes. Yo me despido. Regreso al micrófono, al estudio, y pues estamos pendientes, Jaime. Gracias. Telediario, Ramón Ramírez, Ciudad de México. Bueno. ¿Ya se habrá salido Ramón de ahí? Ay, espero que sí. Son las 7.43. Yo no tengo noticias porque no lo vi en el transcurso de la tarde aquí. Ojalá y ya haya salido. Ya haya salido. Bueno, con esto vamos a hacer un corte comercial.